La esencia de las personas, pero a veces es imposible. La esencia de las personas, pero a veces es imposible. La esencia de las personas, pero a veces es imposible. La esencia de las personas, pero a veces es imposible. Se enteró del proyecto y dijo, pues yo voy y hago algo. Entonces vino y casi por asalto hizo estos dos murales. Que estos dos murales están fuera del contexto en que se hizo todo el proyecto. Porque el proyecto se trata de una relación directamente con los ocupantes o con los dueños del espacio. Entonces aquí él prácticamente se apropió del espacio. Aún cuando nos dieron permiso para usar esta barda, él se apropió de esa parte de atrás. Entonces, pues bienvenido. Afortunadamente el trabajo se efectuó rápido y él logró hacer una relación muy íntima con la gente que vive aquí. Y se hizo, pues tuvo consecuencias muy favorables y muy amenas. Este, el artista se llama Pocofloro. Es su apellido, Pocofloro, que según me dicen en Perú, eso tiene, ¿qué connotación tiene? Es que no es apellido, es como su grupo, ¿no? Y Pocofloro son los que hablan poco y hacen mucho. Ajá, es como un apodo que significa que hablas poco y haces mucho. Entonces, fue un placer tenerlo. Formó parte del programa de residencias de la Casa del Túnel. Estuvo aquí con nosotros por una semana y media y realizó este trabajo. Y como les digo, no es parte del proyecto en sí, pero fue hecho durante ese proyecto y se integró como una intervención al proyecto. Yo me quedo, siquiera creo que estoy en la playa. Ah, sí, ella es la residente aquí, sí. Y tú tuviste una relación muy buena con la Morelia. Sí, pues está mejor que como estaba, ¿verdad? Ya me daban ganas de poner un asadero hoy para hacer mi carne asada junto al pan. Muy bien, pues seguimos con la siguiente que está allá. Y le digo, con otro Juan, ¿qué pasó, Mario? Aquí en la playa. Como estaba, se quiera traer como que sale la playa. ¿Cómo estás representando? Es de redondo. ¿Cómo estás, señores? ¿Cómo le va a dar honor a vos? Ah, esto es la... No, 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 no. Muy buen trabajo, ya me dijeron que fueron los... No, no, no. No, 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 no. Pues ya nos deja, vamos. No, sí. No, no. Gracias. ¿Dónde iba a conseguir una red? ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo un poco más allá para que se vea. ¿Víctor? ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? Víctor es el encargado de ese edificio y es el residente, reside en este lugar en el cual se inspiró al artista Daniel Castellanos. ¿Dónde está Víctor? 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 hacia Estados Unidos, ¿no? Pues cada quien sabe para qué cruza, ¿no? Y básico, ¿no? Como pintar un cerco que la gente lo puede interpretar como el muro que tenemos aquí enfrente y la cara de Víctor también como para que se vea esa presencia, ¿no? Ahí como el que está al frente de esa casa y el que está como de alguna manera custodiándola y ya, pues no sé. Tienen preguntas sobre la técnica, sobre otros detalles. Víctor también. Víctor normalmente pues no, a pesar de que está custodiando la casa, no está todo el día en ella porque pues anda trabajando fuera, ¿no? Y me había gustado el poder de alguna manera hacerlo permanente aquí en la colonia, ¿no? A pesar de que no sea uno de los residentes, un residente legítimo, poder de alguna manera legitimizarlo con su retrato aquí. Y pues que ya por lo menos cuando se acerquen los malandros ya vean, ¿no? A quién se van a enfrentar, ¿no? Y que lo vean que siempre va a estar aquí, ¿no? Entrando a su casa, ahí a las horas que sea, ahí está presente él, ¿no? Entonces, el maldito de la vida. ¡Gracias!